Las principales vías de Colombia tendrían costos mínimos de movilización de transporte de carga, así como valores a pagar por horas adicionales. Esto se podría dar en el país debido al borrador de resolución que prepara el Ministerio de Transporte para las rutas Buenaventura-Bogotá, Buenaventura-Medellín, Barranquilla-Bogotá, Santa Marta-Bucaramanga, Cartagena-Bogotá. En el documento, el Ministerio asegura que Se considera necesario intervenir las rutas citadas en ambos sentidos con el fin de mantener el equilibrio entre los actores de la cadena de transporte de carga y el justo valor del costo mínimo de operación. Además, resulta importante monitorearlas mensualmente para definir la necesidad de mantener o terminar la intervención, sin perjuicio que estas rutas puedan ser objeto posteriormente de nuevas intervenciones. De acuerdo con Javier Díaz, presidente de Analdex, esta decisión implicaría revivir la tabla de fletes que dejó de existir hace más de una década en Colombia y tendría nuevas implicaciones en la inflación del país. Antes de pensar en establecer tablas de fletes, tarifas que son como controles de precios que anulan la oferta y la demanda, repito, en una coyuntura donde lo que necesitamos es bajar los costos logísticos para combatir la inflación. Según lo detalla el documento, la razón para tomar esta decisión es que en promedio el 35,64% de las rutas evaluadas están pagando por debajo del costo mínimo publicado en el Sistema de Información de Referencia sobre Costos de Operación.